Y el domingo el Papa Benedicto XVI presidió una ceremonia por la clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. En su mensaje animó a los jóvenes a seguir adelante firmes en su fe. Después de una vigilia marcada por la lluvia, Benedicto XVI ha concelebrado la misa de clausura en el aeródromo de Cuatro Vientos con millares de obispos y sacerdotes. La acogida ha desbordado las previsiones. Por eso han ampliado el espacio previsto para acoger a los cerca de 200.000 peregrinos que no pudieron acceder ayer a la ceremonia de vigilia. El arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha agradecido al Papa su visita a la capital española. Benedicto XVI resaltó que la fe es un don y no depende solo de la voluntad humana. También señaló a los jóvenes la necesidad de responder a la llamada de Cristo. El Papa recordó que la Iglesia no es una simple institución, sino que está muy unida a Dios y ha resaltado la necesidad de vivir el cristianismo dentro de ella. Benedicto XVI insistió en la necesidad de llevar a Dios a todas las personas porque, como él ha dicho, no se puede conocer a Cristo y no darlo a conocer a los demás. El cardenal Stanislao Rilko agradeció la presencia del Papa en esta Jornada Mundial de la Juventud y recordó a Juan Pablo II, que las creó hace 25 años. El Papa ha concluido la misa con la bendición de las cruces que han repartido a todos los peregrinos. El Papa ha concluido la misa con la bendición de las cruces que han repartido a todos los peregrinos.